Hola chicos y chicas de youtube Bueno en este video les quiero hablar de la razón por la cual he estado tan inactiva Y tal vez ustedes piensen que es por la escuela o algo así Y la verdad es que no La verdad es que chicos se me metieron troyanos a literalmente la casa completa Porque les voy a contar primero como descubrí que tenía troyanos en todos lados Primero que todo fue un día que estaba descargando algo en mi computadora Estaba descargando una app, o sea lo estaba descargando por APK Porque era la única manera de descargarlo Bueno en computadora porque Play Store no está disponible en computadora Pero en celular si está en la Play Store Lo estaba descargando y de repente de que se me abre una aplicación que yo nunca había instalado Y se me hizo bastante extraño que se abriera eso Me decía una cosa de que tenía que pagar para recuperar mis archivos encriptados Yo ya sabía de este tipo de virus así que le di a cancelar Y no, mis archivos no estaban encriptados Pero unos días después quería usar mi micrófono para grabar un video Y me dice que no se podía utilizar Y la razón era porque ya estaba siendo utilizado Quería grabar un video acerca de FNAF Y no lo pude grabar por la misma razón de que no me dejaba activar el micrófono Por eso estaba inactiva No podía usar el micrófono y no quería grabar desde mi celular No podía hacer nada Pero me pregunté quién estaba usando el micrófono Si yo era la que estaba intentando usarlo A menos de que me lo estaba agarrando doble Pero sí, yo pensé que me lo estaba agarrando doble Pero no fue así Porque después de eso Empecé a ver comportamientos extraños en mi computadora Como aplicaciones raras que se descargaban de repente Sin ninguna razón Ni previo aviso Como que mi mouse a veces me llevaba a páginas extrañas Que decía Te vamos a hackear Prepárate Yo literalmente cada vez que usaba la computadora Me sentía espiada Así que decidí Reestablecer mi computadora Y literalmente Tirarla en un lado de mi casa Porque me daba miedo Lo que pudieran hacer Si me pudieran espiar Y entonces me dio Bastante, bastante Pero bastante Miedo Así que decidí Tirar la computadora En un apartado De mi casa Ya luego Después de eso Yo vi que en mi celular También estaba pasando cosas raras ¿Por qué? Estaba jugando FNAF Y de repente Me apareció el mismo mensaje Vaga Porque tus archivos Han sido encriptados Yo dije Esto se ha traspasado Yo como que ¿Cómo puede pasarle una computadora A un celular? De repente Bueno chicos Y así como me pasó esto También se me infectó El wifi Se me infectaron Mis otros dispositivos Mi laptop Mi tablet Se me infectaron Con esto que no sé Cómo llamarlo Virus Troianos O virus de Troianos Pero la verdad es que Esto no se lo deseo Ni a mi peor enemigo Es algo que Si no tomas buenas medidas Vas a tener Que literal Botar tus dispositivos Para poder comprar otros Porque se te pueden dañar Y hasta Puedes ser espiado Y hacer que obtengan Vídeos comprometedores de ti Así que Por eso te recomiendo Nunca instales cosas raras En páginas raras Bueno Adiós